¿Quieres desafiar tus propias intuiciones? ¿Poner a prueba tus opiniones? Entonces no te pierdas esta serie de videos sobre los libros recomendados por el profesor Miguel Ancho Bastos, un pensador reconocido por su profundidad intelectual y su capacidad de análisis. Tú lo inventaron los franceses, como ya les dije ayer. Les gustan mucho las ceremonias. Oyeron hablar del concepto de religión política. Alguno de ustedes le oyó hablar de un libro que se llama Michael Burleigh, un libro que se llama Poder Terrenal. Explica cómo se construyen todas las religiones políticas. Esto es, las religiones políticas son las religiones que ponen elementos políticos y sustituyen a Dios por elementos políticos. Poder Terrenal, del historiador británico Michael Burleigh. Es una obra ambiciosa que examina la intersección entre la religión y la política en Europa desde la Revolución Francesa hasta la Primera Guerra Mundial. La amplitud cronológica y la profundidad analítica de Burleigh hacen de este libro una referencia valiosísima para entender cómo las dinámicas religiosas influyeron en la evolución política de la época. Burleigh aborda la compleja relación entre religión y política, destacando cómo las instituciones religiosas y las ideologías políticas interactúan y se entrelazan. Examina cómo la Revolución Francesa y los movimientos nacionalistas del siglo XIX transformaron la relación entre la Iglesia y el Estado, influyendo en la configuración de la Europa moderna. Burleigh pone bajo la lupa la interacción entre la modernización y la secularización, mostrando cómo las transformaciones sociales y económicas llevaron a la disminución de la influencia de la Iglesia en algunos lugares, mientras que en otros generaron un resurgimiento del fervor religioso. Este enfoque matizado permite entender la diversidad de la experiencia europea. Hoy damos por hecho la separación entre lo religioso y lo político, pero en el siglo XVIII estas divisiones no eran tan claras y tan definidas. Michael Burleigh define en este libro la evolución y la influencia de las religiones cristianas en el surgimiento del Estado moderno y cómo los movimientos revolucionarios franceses convirtieron la Revolución Francesa y sus ideales en una suerte de religión política. Cómo aquella revolución reemplaza las antiguas liturgias y homenajes religiosos en la búsqueda de una nueva moral y un hombre nuevo, al punto que la expansión napoleónica y su intento de exportar la nueva religión política por buena parte de la geografía de Europa y Rusia pudo engendrar la fusión entre nacionalismo, religión y conservadurismo como contraparte al caos y la violencia de la Revolución Francesa. Entonces en vez de prestarle culto a Dios, se le presta culto a la patria, a la nación, al Estado, o a la clase o a la raza, que hay muchas formas distintas de llamarlo, son las religiones políticas. Detrás del intento republicano de crear una religión política, de crear una ciudadanía amorosa y vigilante, no hay un proyecto de ingeniería social, no hay un proyecto de diseño de crear jóvenes que amen por encima de todo. Poder Terrenal, Religión y Política en Europa, de Michael Burley, es un libro indispensable. Además, una muy buena recomendación del profesor Miguel Ancho Basto. Es una obra con tremenda riqueza histórica, con planteamientos que te guiarán para comprender mejor el mundo de hoy. Si quieres comprarlo, te dejo un enlace en la descripción del video. Gracias por tu compañía y recuerda, vive y deja vivir. Gracias por ver el video.